Boom, you ready? Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella vaya reggaeton Ponganle motivación Dale aguanta, chica aguanta Y si ella vaya reggaeton Ponganle motivación Dale aguanta, chica aguanta You ready? Tócame, tocame Vio que la puse mal Tócame, tocame Vio que la puse mal Bresa, ready? Oh, oh, acomódese Un par de besitos Nene, no, acomódese Dejé el camuflado Atomódese, mierda Ya te arregla el cal Sofra Al término, al término hay otra No se preocupe Enseguida ya supe Si usted nadie la supe Si se porta mal El hierro a tu pe La coge, pero Trilizo y cuatruple Oh, oh, me quiere besar Vio que la puse mal Oh, oh, la quiero tocar Vio que la puse mal Y si ella vaya reggaeton Ponganle motivación Dale aguanta Chica aguanta Y si ella vaya reggaeton Ponganle motivación Dale aguanta Chica aguanta Un turno, Chica aguanta Le busca comida para los perros Yo le envido para un enchero Agarra por el rumbo de hierro A lo que es la puerta Yo cierro Hay que hacer y no va a salir López el perro Allí lo va a sentir Hay que hacer Un turno, ponganle Hay que hacer y no va a salir Allí lo va a sentir Agarra por el rumbo de hierro Algo que es la puerta Yo cierro Hay que hacer y no va a salir ¿You ready? La puse mal Oh, oh, ah Los Reyes del Perreo Alecí Pito Esta es la segunda Y andamos con Meca El de Calle La nueva amenaza en la música Meca Los Reyes del Perreo Controlando el género del reggaetón Fácil Yo me back I back I back I back